Saludos cordiales amigas y amigos, un placer volver a estar con ustedes en este 2014 que tiene que ser un año lleno de realizaciones positivas, de gran trabajo y deseo de cambiar las cosas. Todo depende de cada uno de nosotros, de lo que podamos hacer, arrimando el hombro además, que es importante cuando queremos como sociedad avanzar. El teatro es siempre una de las actividades que ha apasionado al ser humano. Desde el inicio mismo del hombre y de la mujer, el teatro estuvo presente en sus vidas y por ello quienes se han dedicado a hacer esa actividad, pues nos permiten recrearnos como seres humanos, mirarnos por dentro y también generar sueños que son los que movilizan a las civilizaciones. Uno de ellos, una de las personas que se encarga de eso, es Pedro Zad Vargas. Lo tenemos aquí en la caja y le damos la bienvenida. Un placer tenerte a ti, Pedro. Cuando hablamos de teatro, inevitablemente debemos hablar de los Zad y de los Vargas, ¿no? Tu abuelo, Oscar Vargas de Romero, en la música. Director de coros. Generando esos espectáculos fabulosos. Tu padre, bueno, en el teatro. Tu abuelo, en la política. Y no sé si en el teatro también. No, 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 no. No, mi abuelo Zad no se metió en eso. En el teatro de la política. Exactamente, sería mejor. Rodolfo, feliz de estar aquí, ¿sí? Compartir esta mesa donde han estado también familiares míos, pues, ¿no? Así es, tu padre, tu padre, tu mana. Así es, ¿no? Un placer tenerte porque eso nos permite hablar de gente interesante, de cosas interesantes también. Vamos a mostrarte enseguida un perfil en el cual consta. Vamos, vamos de una vez para descubrir lo que tenemos aquí. Yo vengo de una tercera generación de artistas, ¿sí? Desde mi abuelo, Oscar Vargas Romero, que era músico, ¿sí? Pasando por mis padres, que mi padre es escritor y historiador, mi madre directora de teatro, actriz, ¿sí? Entonces vengo vinculado a las artes escénicas desde que soy muy niño. Cuando era chiquito yo lo llevaba al teatro en Moscú. A mí me impresionó mucho, sobre todo un espectáculo, me impresionó muchísimo porque era un espectáculo maravilloso. Y Pedrito, mirando todo eso, miraba y miraba y miraba y miraba y ¿sabes cuál es la pregunta que me hizo? Al final me dice, mami, ¿y cómo hicieron técnicamente eso? A los 14 años parecía de 21. Primero porque tenía una seguridad absolutamente rotunda, tenía un nivel de conversación, de lectura, de interés político que no era común hallar en muchachos, ni de 14 ni de 18, esta es la verdad. De mis grandes placeres por supuesto están la lectura, por supuesto está el escribir. Pedro tenía demasiados intereses, lo sigue teniendo, todos muy disímiles, todos muy activos, hay como una sed de saber que está siempre presente en su vida. Tengo 20 años de hacer el I Ching y lo hago con palitos, porque el I Ching no se hace con monedas, se hace con palitos. Y esta pasión por China la tengo también desde la adolescencia. Quien pretenda conseguir el mundo y trabajarlo, veo yo que no lo logrará. El mundo es un recipiente espiritual que no se puede trabajar. Quien lo trabaja lo destroza, quien lo sujeta lo pierde. Las cosas unas veces marchan delante y otras detrás. A veces soplan suavemente, otras veces con violencia, a veces son fuertes, a veces son débiles, a veces se reproducen vigorosas, otras veces decaen. Por eso el sabio renuncia a lo mucho, rechaza lo grande, rechaza el exceso. La Otze. Esto es un descubrimiento exquisito para todas las almas finas que gustan de la poesía. Les recomiendo, descubran a William Blake. Y él tiene, en uno de los poemas, en el matrimonio del cielo y el infierno, porque así se llamaban sus grandes poemas, tiene un capítulo que se llama los proverbios del infierno. Todos los burdeles han sido construidos con los ladrillos de la religión. Y todas las cárceles con las piedras de la ley. Y también decía que el camino del exceso conduce a la sabiduría. Esto para equilibrar lo que acabamos de leer de la Otzi, que dice que el sabio evita el exceso. El sabio sí. El hombre pasional, el hombre de acción, puede encontrar la sabiduría en el exceso. Pedro Sattvárquez es un ratón, un ratón de libros, porque su pasión, yo creo que su mundo es un libro. Realmente él come los libros. Entonces, como hay unos roedores que comen, ¿cómo se llama? Los granos, él devora los libros. Entonces, con él, por ejemplo, nunca te aburras, porque puedes coger cualquier tema y él se expande. Siempre está ahí investigando y todo, pero tiene otras partes. Por ejemplo, le fascina que es muy interesante ver los programas de cocina. O sea, es el hombre que podría, creo, cambiar el fútbol por el programa de cocina. Sí, me encanta el cambiar. Pero me encanta también el cal de patas, por supuesto. Y me voy a veces a comer, no sé, por los morochos ahí en la Vicentina. También, ¿me entiendes? Y a veces me gasto mis 40 dólares en un restaurante italiano. ¡Sí! Él se fue a estudiar a Rusia. Él decidió ir a estudiar física astral allá, pero luego en el camino dio un timonazo y antes de irse optó por estudiar teatro. Por esas rebeldías adolescentes justificables, pero que a veces nos hacen perder tanto tiempo, ¿me entiendes? Decidí, no, pues no voy a hacer lo mismo que hacen mis padres, me voy a dedicar a otra cosa, a otra de mis pasiones, que era la ciencia. Y por eso me demoro tanto en entender que mi verdadera pasión, lo que tengo en el corazón, es el arte. Actor, él dice que se quería hacer astrofísico. Míralo ahí. Tiene 5 años y mira cómo está actuando, haciéndose que me hace un secreto. Así que lo que la cuna te da, te la da nomás. Yo he hecho un gran pedazo de mi vida en Rusia. Me casé en Rusia. Tengo una hija que nació en Moscú. Tiene una afinidad con los hijos muy fuerte. Y no solo como padre, por supuesto como padre, porque siempre está ahí atento para ayudar, pero más humanamente tiene una compatibilidad con ellos. Como papá es maravilloso el nivel de comunicación que él tiene con sus hijos. Yo siempre fui muy unida a mi papá. Siempre, yo recuerdo, o sea, las cosas que más recuerdo son los momentos en los que de verdad yo estaba súper mal. Y que sencillamente, o sea, me había agarrado a alguna histeria, pero ya por completamente otra cosa. Mi papá siempre me llamaba y me decía, Palomita, vamos a tomar una taza de café. Mi padre no solo actúa como un rol de padre de que te enseña más o menos lo que es moral, lo que no es moral, etcétera, etcétera. Sino él te da bases para la vida para que tú mismo desarrolles. Cualquier duda que yo tengo siempre que no pueda resolver, voy donde él y él me ayuda. Me da, no me da resolviendo el problema, me da las bases para que yo resuelva el problema por mi cuenta. Tú eres mi guía, tú eres el ejemplo que yo veo en mi profesión, tú eres el ejemplo que yo veo en calidad humana como amigo. Yo te amo muchísimo, te extraño muchísimo acá, me haces muchísima falta. Tú sabes cómo te amo. Y siempre, siempre, todos los días, tú, al igual que tu hermana Dulcir, están aquí. Allí está la familia que es tan importante en todo ser humano. Tu madre con esos afectos enormes, ¿no? Sí, sí, sí. No, mira, Rolof, yo te cuento algo. Siempre he estado frente a las cámaras, pero hablando a nombre de personajes, ¿sí? Llevando adelante, digamos, conceptos que quiero transmitir, ¿me entiendes? La primera vez que me toca simplemente estar en un programa donde la gente habla de mí y eso es espantoso. Es espantoso, es muy emotivo, te digo, ¿no es cierto? Pero es una cosa, no estoy acostumbrado. Pero además queremos que tú hables de ti mismo, ¿no? Que nos digas cómo es tu mundo interior. Para eso es la caja de Pandora, ¿no? Para revelar esos secretos íntimos, ¿no? Desde el punto de vista positivo que nosotros buscamos. Tu hija Paloma dice, tú eres mi guía, tú eres mi ejemplo, ¿no? ¿Cómo te sientes cuando escuchas eso? Ay, mira, mis hijos son unos seres espirituales maravillosos los dos, ¿sí? Paloma está en este momento lejos, ella está estudiando en Moscú, en el mismo instituto donde yo estuve. A Pedrito lo tengo afortunadamente todavía acá cerca, pero yo más bien diría al revés, yo más bien diría que mi guía espiritual son ellos, ¿me entiendes? Porque cuando los hijos empiezan su camino independiente, ¿me entiendes? Muchas veces, yo por ejemplo a Paloma, te voy a contar algo que le decía a Paloma, cuando tenía conflictos a veces con ella inevitables, con la niñez, en la adolescencia, ¿no es cierto? Me decía, es que a papá le digo, mira, tú te graduaste de hija el mismo día que yo de padre, así que aquí estamos inventando el camino a los dos, ¿no? Sobre todo porque era la primera, ¿me entiendes? Con Pedrito ya fue beneficiario un poco de la experiencia, ¿no? Y a medida te digo que ellos van desarrollando su mundo interior, espiritual propio, me van aportando enormes cantidades de cosas, ¿no? Pero también requieren determinadas realizaciones de los padres, ¿no? Pero también hay padres veletas que no trazan un camino que puede orientar, ¿no? ¿Qué es lo que en ti encuentran y tú descubres que es así que les permite caminar seguros? Yo te diría básicamente son pocas cosas, ¿no? No sé si son dos o tres, pero las tengo muy claras, ¿me entiendes? Lo primero es que ellos son mis hijos y yo soy su padre, ¿sí? La amistad viene después, primero soy padre y después soy amigo, ¿no? Eso... O sea, hay un nivel de respeto, digamos. A esa condición. No, no tanto de respeto, sino de escucha, en el sentido que yo nunca he entrado en una discusión, digamos, adolescente con los adolescentes, ¿me entiendes, no? Entonces siempre tiene que haber esa cosa clara, ¿me entiendes? Lo otro es el absoluto respeto por la independencia y por la individualidad personal de mis hijos, ¿me entiendes? O sea, yo puedo tener opiniones diversas, pero siempre les ofrezco dos o tres alternativas para que ellos escojan. O sea, tú estás en este momento por este camino a la vida, pero también puede existir este y puede existir este otro. Y le explico los beneficios y las dificultades de cada uno de los caminos. Para que ellos escojan, cualquiera que sea que escojan, yo los voy a apoyar, voy a estar ahí atrás de ellos, ¿me entiendes? Y lo otro es no evitar que se caigan, no estar ahí para que, ¡ay, se va a resbalar! No, ¿me entiendes? Se va a resbalar, que se caigan, ¿me entiendes? Sí, o sea, si le dolió mucho, pues traeré una curita, ¿me entiendes? Fue fuente de gran enseñanza, ¿no? Claro, claro, claro. El caerse, pero el saber levantarse también. Claro. Y allí probablemente los padres tienen mucho que decir. Y ahí encontrar el camino propio, el camino propio, ¿no? Entonces es como, no hay más, o sea, no tengo más secretos más que ese respeto anarquista por la individualidad, ¿sí? Y ese respeto profundo por los problemas y que las dificultades es en donde yo he crecido. Y es en donde creo que ellos van a crecer también, y todos los seres humanos. ¿Y por qué la individualidad es anarquista? Ah, bueno, aquí entramos ya en un tema que me fascina, pues, en un tema que me fascina. Porque, mira, todos los otros sistemas, no llamemos políticos, todos los otros sistemas morales, lo que pretenden es darte una regla para que tú adaptes y adoptes una individualidad que sea acorde a algún tipo de estructura o de sistema o de secta o de creencia, etcétera, etcétera, ¿no? Querido Pedro, hacemos una pausa brevísima, nos quedamos a medias con el desarrollo de este concepto sobre el anarquismo de la individualidad y volvemos enseguida para seguir descubriendo el pensamiento inteligente de nuestro invitado, Pedro Sánchez. Ya venimos. Cuando volvamos de la pausa, nuestro invitado revelará sus secretos en la actuación teatral. Si es que le das contenido y le das verosimilitud en la historia que estás narrando, va a haber punto. Ya estamos de vuelta con Pedro Sánchez, director de teatro, hombre inteligente, que nos había planteado que la individualidad es un proceso de la anarquía, ¿no? Porque los diversos sistemas te recomiendan un sistema moral para el funcionamiento en las relaciones de la gente. Claro. Pero eso me parece que, sin embargo, a pesar de cualquier sistema, uno sigue teniendo una individualidad. Claro, mira, quiero nada más para no extendernos mucho en el asunto, sino que aclararlo. Para mí la anarquía es una ética. No es una ficción política, no es una utopía, es una ética. El anarquismo hay que acercarse como uno se acerca a un conocimiento ético, que es distinto a la moral, ¿no? La individualidad en el anarquismo no es pensando en que tú debes ser parte del funcionamiento de algo, sino que al contrario, tú eres el que pone en funcionamiento las otras cosas. Esa es la gran diferencia de la individualidad en la ética anarquista que la individualidad que pueda haber en la filosofía o en la individualidad que te puedan hablar, por ejemplo, del capitalismo. No, pues para nosotros es importante el individuo y no la colectividad. Mentira. Para ustedes, señores, es importante que en el colegio todos piensen más o menos igual y todos se formen más o menos igual y que en las empresas todos funcionen más o menos igual, ¿sí? En cambio, los anarquistas no funcionamos así. Somos iconoclastas, somos rompedores, somos de por sí beligerantes, ¿sí? En sí y de por sí. Por eso nuestra única alternativa es el arte, ¿no? El arte por eso siempre es beligerante. ¿Militeaste políticamente? Milité, milité políticamente varias veces desde muy joven, ¿sí? Desde el colegio. Pero ¿y aceptabas un tipo de sistema para esa militancia? Claro, pues que hay un crecimiento humano, pues. Hay una curva de aprendizaje, ¿no? Pues por supuesto, yo entré un sistema rígido de militancia, de hecho, rígido militar, porque era como los albores del MIR ecuatoriano, entonces nos estábamos preparando para la guerra clandestina, por supuesto, ¿sí? Eso me dio una formación maravillosa e importante en mi vida, ¿sí? Y que creo que no hay que desconocer, pero mi desarrollo, mi pensamiento político se ha ido desarrollando hacia esto que te digo. Te escuché repetir a Lao Tse en el perfil, decías, el sabio renuncia a lo mucho, rechaza el exceso. ¿Qué es lo que en esencia dice aquello? Claro, por eso es que lo equilibré con William Blake, porque William Blake en cambio dice que el camino del exceso conduce a la sabiduría, ¿no? Entonces siempre son los dos lados extremos de la moneda en los cuales nosotros tenemos que aprender a caminar por la vía del centro, ¿no? O sea, tampoco se trata de rechazar el exceso 100%. No, hay que entregarse a veces al exceso, pero tampoco en demasía. Porque no hablamos solamente de excesos materiales, ¿no? No, pues... Hablamos de excesos espirituales también. El amor es siempre un exceso. O sea, cuando tú amas, cuando estás enamorado, te desbordas. Y ese exceso es deseable. O sea, no hay nada más bello para una mujer que tú te desbordes ante ella. ¿Me entiendes? O ante una poesía que tú puedas... O viceversa, ¿no? Ay, eso sería maravilloso, hermano. Eso es algo que sueño. No te ha ocurrido. Sí, me ha ocurrido. Te ha ocurrido, claro. Claro, claro, claro. Claro, claro que me ha ocurrido y es maravilloso. Pero también te puedes desbordar ante el placer de una buena comida, por ejemplo. Claro. O de una poesía. Claro. Una buena comida, ámbito en el cual tú eres también un experto, ¿no? Ya vamos a hablar luego de qué nomás cocinas, te preguntaremos recetas. Puede que al público le interese y te lo me nota. A ver, vamos a esta otra parte interactiva a buscar allí videos, tienes pedagogía reales, emocionales, por donde quieras. Yo quisiera empezar por pedagogía, que es una de mis pasiones. Muy bien, allí tienes entonces el control. Ay, ay, ay. Y abrimos pedagogía. Lo primero que ustedes tienen que aprender en este curso es a ser orgánicos. O sea, a ser ustedes mismos. Cada vez que yo empiezo a actuar, dejo de ser orgánicos. Trata de que sus grupos de teatro entiendan cosas que en los otros grupos no entiendes generalmente. El tratar de relacionarte contigo mismo, el qué quieres decir a los demás. Porque él maneja el teatro de la manera en que tú tengas un mensaje que dar. No simplemente el llegar a interpretar un papel, sino el entender, el acercarte a las personas, el acercarte a la sociedad y el tener algo que decir siempre. Estamos investigando, sobre todo con el grupo avanzado de mis alumnos, el nuevo tipo de actor que requiere este comienzo del siglo XXI para el teatro ecuatoriano y para el cine ecuatoriano. Y por ende para la televisión, sí, pero estoy pensando más como para el teatro y para el cine, ¿no? Que son primero actores con una enorme calidad ética. Él quiere actores distintos para este país. No simplemente el llegar y ya te digo, prenderte las líneas y listo. Sino gente que tenga algo que decirle a los demás. Y es lo que él quiere. Quiere formar un grupo de actores que estén listos para las nuevas generaciones. Hay un momento en que tú te involucras en la trama y dejas a un lado la conciencia de que estás viendo una película. Empiezas a vivir como ese pedazo de realidad, ¿no? Ese pedazo de realidad es lo que nosotros tenemos que dar. Y a medida que van avanzando las condiciones de la civilización y de la historia, los actores tenemos que ir profundizando en nuestra verosimilitud. Ser más reales, más cercanos a nuestra gente. Muy bien, planteas algo muy interesante que supongo es parte del debate de algunos grupos, no sé si de todos, algunos, el plantearse el actor que requiere el país de este momento. ¿Qué tipo de actor requerimos, Pedro? Si lo supiera, ya estaríamos en otra. Ya habrías patentado. Mira, estamos en esa profundización. Te digo, hay muy buenos actores en este país. Está empezando a haber muy buenos dramaturgos también. Pero requerimos algo más profundo. El siglo XXI nos pone ante desafíos y ante retos para los cuales hay que encontrar un nuevo lenguaje escénico. Un nuevo lenguaje escénico implica que el público que llega a mirar una obra o que disfruta de un actor, pueda creerle, pueda pensar verdaderamente que él está viviendo ese momento. Ajá, que es cuando se genera una empatía mágica y entonces tienes adeptos a un movimiento teatral, o una acción cultural, pero ¿el público nuestro ha crecido en número como espectador de obras de teatro o sigue siendo esto algo para las élites, para los pequeños grupos? No, 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 ha crecido. Ha crecido, sino que, te digo, el público, ¿por qué no tenemos un público masivo, digamos, para el teatro? Sí, siempre le estamos echando tal vez la culpa al público, ¿no? Pero si giramos la mirada un poco introspectivamente, puede ser que nosotros no estemos dándole algo que al público le haga reaccionar. Cuando digo esto, no quiero decir que tenemos que darle lo que el público quiere, porque el público siempre quiere reírse, siempre quiere no pensar, en todas partes del mundo, no solamente en el Ecuador. O sea, le das algo muy sencillo de comprensión inmediata y que sea jocoso, ahí está la gente, ¿no? ¡Ah! Llegó el juglar, ¿me entiendes? Pero, no, pero si es que le das contenido y le das verosimilitud en la historia que estás narrando, va a haber público. Pero también divertimento, porque, caray. Siempre es divertimento. Después de grandes esfuerzos, tener que ir a ver un plomo terrible, un planteamiento filosófico complicadísimo, y la gente se va. Pero mira, la tragedia es divertida. Si no, ¿por qué crees que existe el extra? ¡La tragedia es divertida! La gente está ahí, ¿me entiendes? O sea, cuando tú vas al cine y te vas a ver, por decirte algo, Hannibal, que es el antropófago este, ¿me entiendes? Eso no es una comedia, es una cosa pesada, densa, y la gente está ahí, es súper entretenida, ¿me entiendes? No, 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 o sea, entretenimiento no es sinónimo de comedia, ¿me entiendes? El humor siempre debe estar presente, por supuesto. Hacer algo entretenido es movilizarte por adentro con algo que te parezca interesante, sorprendente, aunque sea dramático, aunque sea en tragedia. Sí, pero también debemos ser críticos frente a la manipulación de la tragedia, ¿no? Porque hay un público que se desborda por la tragedia. Mencionabas un periódico que creo que tiene la mayor lecturabilidad en el país, y lo propio ocurre en los otros países. Cabe que desde los productos culturales sigamos animando ese tipo de morbo que finalmente trae más males que bienes. Mira, esto es una discusión, esta discusión, por ejemplo, es fundamental tenerla a nivel de arte en el país. ¿Me entiendes? Me encantaría que haya aquí un montón de gente y que estuviéramos discutiendo esto, porque yo te digo... Bueno, tenemos que hacerlo, ¿no? No, uy, ese panel sería maravilloso, porque te digo, efectivamente, el ser humano requiere de la presencia de tragedia en su vida. Lo requerimos desde que somos seres humanos, desde que vivíamos en las cavernas. Necesitábamos esa vivencia de la tragedia. ¿Para qué? Si tú le quitas, porque es parte de la estructura anímica, psíquica, del inconsciente colectivo de la especie. Está ahí metido. Si yo tuviera la respuesta de decir, ¿para qué? Estaría escribiendo un libro de filosofía y no estaría haciendo arte. ¿Me entiendes? Sin embargo, es necesario esa presencia. El ser humano la ha buscado siempre. Y cuando se la quitas por un lado, el ser humano se la inventa por otro. Como dejó de existir la tragedia en el teatro, los hinchas del fútbol empezaron a encontrar su propia tragedia. No era solamente necesario llegar a apoyar la barra, sino que era necesario crear la barra brava. ¿Qué es la barra brava? La barra brava es la vivencia de la tragedia de la pérdida de una manera, lamentablemente, más reducida en lo que debe ser una tragedia. Si es que prohíbes los toros, que era la única expresión simbólica de la tragedia que quedaba aún viva en cuanto a su proceso mítico. ¿Me entiendes? Eliminando el que sea o no, el que la gente llegara a pensarse que estamos viviendo en España y todo. Pero viviendo ese elemento mítico. Hay otras tragedias que han persistido. Determinados políticos, determinadas formas de interrelacionamiento social. Algunos, sí, y vivirlo como una tragedia alegre, o sea, ser un Ragnarok. El Ragnarok es cuando llegaron todos a asesinar a los dioses. Y felimos, felices dimos muerte a los dioses, decía Borges, ¿no? Muy bien, vamos a una pausa brevísima. Volvemos enseguida con Pedro Sáh Vargas para seguir charlando en la Caja de Pandora. Al volver, un divertido Pedro Sáh Vargas recordará emocionantes momentos que a sus 18 años vivió en Moscú. Me tocó, hermano, aunque no me creas, treparme por la cañería de desagüe, ¿sí? Tres pisos para arriba, ¿sí? Que era la forma en que yo entraba y salía de esa residencia, mientras estuve oculto ahí como cerca de dos meses, hasta que la KGB empezó a buscar. De vuelta, compartiendo y disfrutando la presencia de Pedro Sáh Vargas en la Caja de Pandora. Quisiste ser físico astral. Astrofísico. Astrofísico. Sí. Sí. Pero eso, felizmente, a tiempo desapareció. ¿Así es? ¿Te viste una lucha interior? Sí. Mira, en realidad, sí, no fue tanto una lucha interior, porque, digamos, mis pasiones han sido siempre muy diversas, mis intereses en general, ¿no? Entonces, hasta ahora, uno de mis hobbies es la matemática, sigue siendo la física. Yo leo libros de matemáticas, por ejemplo, ¿no? No es que me dedico a hacer ahí ejercicios, no, 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 pero los leo y los entiendo y los disfruto, ¿no? Fue más bien una decisión, algo parecido a lo que tú me estabas contando en Año Nuevo, que tres horas antes decidiste, comamos pavo. O sea, no sabías exactamente qué es lo que había que comer, ¿no? Bueno, así fue más o menos, ¿no? Fue la lucha entre el arte y la ciencia, porque te digo, los dos hemisferios del cerebro, ¿sí? Cumplen la misma función espiritual, ¿no? Tanto la ciencia como el arte están sintonizados hacia el mismo sitio, que es el desarrollo del ser humano. Ajá, ajá. ¿No? Entonces, pero... Y opté por el otro lado. Y, y... Por mi hemisferio derecho. ¿Cuándo das ese paso? Hablamos del 85, 86. ¿Vas a Rusia a estudiar? Sí, y doy el paso, apenas aterrizo. Apenas aterrizas. Apenas aterrizo, yo digo, a la traductora, le digo, ¿saben qué? He cometido, ha habido un error. Mi beca está, digamos, para astrofísica, ¿no? Entonces, yo quisiera estudiar otra cosa, ¿no? Quisiera dedicarme a estudiar arte. ¿Y qué produce eso? Supongo que... Inmediatamente me dijeron que no. Claro. Inmediatamente me dijeron... No, te ibas contra el sistema, ¿no? Por eso te digo, ahí viene el anarquismo otra vez, hermano. Me dijeron inmediatamente que no, que eso era imposible. Si yo había llegado con una beca y si no quería, me tenía que regresar al día siguiente o apenas ahí a un vuelo para regresarme a mi país. Ah, bueno, bueno. Casi como deportado. Deportado. Claro, claro. Le dije, ah, bueno, sí, muchas gracias, le dije. Subí a mi habitación, cogí mis maletas y me fugué. Ajá. ¿Te fugas? No hablaba nada de ruso. Salí... Todo esto en Moscú. Salí en un hotel para extranjeros, donde recibían a los extranjeros y los enviaban a los distintos institutos. Yo cogí mis maletas y digo, aquí no se puede hablar con esta gente, tengo que tomarme tiempo, ¿no? Entonces, agarré mis maletas y me fui. No tenía ningún contacto más que una prima en segundo grado que estaba estudiando arquitectura, me acuerdo. Como pude, le expliqué al taxista con el poco dinero que tenía, que quería ir a la residencia de arquitectura. El tipo me entendió, me dejó ahí, ¿sí? Llego y ella no estaba en la residencia. Tuve que esperar hasta la noche, como siete horas, sentado en las maletas y cuando llegó, me... Pedro. Y dice, sí, ¿cómo estás, Verónica? Vengo aquí. Me he fugado porque no quiero estudiar astrofísica, quiero estudiar arte. Y me dice, pero ¿y qué vas a hacer? No tengo dónde dormir. Entonces, pero no puedes quedarte aquí. ¿Por qué? Porque siempre hay una abuelita ahí que evita el paso en la residencia universitaria. Para que no sea agitada la vida universitaria. Me tocó, hermano, aunque no me creas, treparme por la cañería de desagüe, ¿sí? Tres pisos para arriba, ¿sí? Que era la forma en que yo entraba y salía de esa residencia, mientras estuve oculto ahí como cerca de dos meses, hasta que la KGB empezó a buscarme. Ajá, empezó la policía secreta. Había fotos mías en los institutos puestos, perdido, extranjero, pero se busca, extranjero perdido. Algo había pasado, ¿no? Sí, no, pero bueno. Y entonces, ¿llegan a descubrirte o no? Mira, fue un momento... Te cuento que, ¿por qué no hice nada? Porque cuando llegué me tocó vivir en la misma habitación con tres mujeres. Ajá. Y me atendían, me cocinaban, ¿me entiendes? Era un paraíso, yo no me quería ir de ahí, hermano. Ya me estaba olvidando de que tenía que estudiar algo, ¿me entiendes? Ah, no, hasta que... No, pero en realidad estaba tratado hasta que llega un día mi prima Verónica, con, literalmente, con el coso de Se Busca, con mi foto. Entonces, Pedro, mira lo que está pasando, me dice, te están buscando y me vas a meter en un problema. Si se enteran que estás aquí, ¿me entiendes? ¿Me ocurrirá lo mismo? No, no, no solamente a mí, sino a las otras rositas que vivían con ella ahí, ¿no? Entonces me dice, tienes que llamar por teléfono y ahí estaba, llamen a tal número, tienes que llamar a este teléfono. Entonces... Entonces, ¿llamas y...? Ya llamé, en ruso, decía, eh, Pedro Sá, yo, excuse me, Pedro Sá. Entonces, me dicen, ah, me dicen, amamente. Entonces, me quedé ahí, a los cinco minutos acercó alguien que hablaba castellano, me dice, Pedro, sí, te estamos buscando, sí, por eso estoy llamando. ¿Y con qué acento te dijo este ruso que hablaba...? ¿En castellano? Sí. No, ellos siempre hablan con un acento español. Ah. Sí, 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 ¿no? Te dicen, te estamos buscando, eh, sí, así es, no te muevas, ya te vamos a ver. Ni siquiera me preguntaron dónde estaba. Llegaron, me agarraron, y me llevaron y entonces me dieron... Y te llamaron esposar. No, no, no. No, no, no. No, 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 no era un delito. No, 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 pero me dijeron que, mira, en este, así me lo dijeron, estaba empezando la perestroika y sin embargo todavía estaba funcionando el sistema anterior y me dijeron claramente, Mira, aquí para nosotros las decisiones individuales no cuentan. Lo que tú quieras no cuenta porque tú has venido, enviado con una beca para estudiar esto. Pero además tenía eso lógica, ¿no? Claro. Pero me dice, pero te vamos a dar una posibilidad. Te vamos a mandar a estudiar ruso fuera de Moscú. Te vamos a mandar a estudiar ruso a otro sitio. ¿Y por qué tuvieron esa consideración contigo? Porque eras nieto de Pedro Sáenz. Exactamente, fue solamente por eso. ¿No? De líder del Partido Comunista de Ecuador. Fue solamente por eso. Y me lo dijeron así, en honor a la memoria de tu abuelo, te vamos a permitir esto. Te vamos a mandar a estudiar fuera de Moscú, me mandaron a Minsk. Cuando explotó Chernobyl, yo estaba ahí a 700 kilómetros de Chernobyl. Estaba ahí al ladito, ¿no? Y después me dijeron, y te vamos a permitir una vez que concluyas tu estudio ruso, que des los exámenes de ingreso como cualquier otro estudiante ruso. Porque los estudiantes extranjeros no daban exámenes de ingreso. Entraban nada más, ¿no? Si te aceptan, te puedes quedar. Si no te aceptan, tu compromiso a regresarte te puedes. Entonces, empezó allí el conocimiento, la búsqueda del ruso. Y bueno, vamos a seguir hablando. Hacemos una pausa brevísima en ese tema. Pero debemos abrir ya estos otros dos videos. Los tíneos emocionales y reales. ¿Por dónde vamos? Vamos por los emocionales. Dejemos la realidad para el final. Vamos con los emocionales. Sí, sí, sí. Octavio Paz tiene una frase maravillosa que dice, Vistos bien de cerca, nadie es normal. En una familia de artistas igualito, vistos de cerca y de lejos, nadie es normal. Nadie, son demasiadas peculiaridades. Es un mundo en donde ser peculiar es bueno. Entonces, no andas buscando parecerte a nadie. Llevar el nombre de Pedro Sá no solo me define a lo largo de toda mi familia. No solo reconozco a todas mis ramas familiares, antecedentes, sino que todavía me reconozco a mí mismo como un artista, pero que no estoy solo. Sino que hasta por mi nombre estoy acompañado por el resto de Pedro Sá. Y yo creo que son esos momentos compartidos desde la sensibilidad artística que no tienen comparación, porque además nos hacen crecer a todos, como personas y como artistas. Escuchamos siempre mucho lo que nos tenemos que decir los unos a los otros. Y siempre buscamos dar comentarios profesionales, que nos ayuden, que nos corroboren. Y en ese sentido, conocernos como hermanos y como profesionales y como familia es muy bonito. A veces lo llamamos de la familia, es el cáncer familiar, es el arte. Algo de lo que no nos podemos librar es el karma. Por un lado me encanta. Por un lado es gente que está en la misma vibración que yo. Gente que también está completamente loca en el buen sentido de la palabra. que ven la vida y ven el mundo completamente de otra manera, lo sienten de otra manera. Y por otro lado es difícil, porque todos son emocionales. Entonces, alguna cosa que pasó, eso es, estalla todo. Todos son gritos alaridos, pero nos calmamos súper rápido. Linda versión, la de Paloma, ¿no? Sí, sí, sí. Todos son emocionales. Sí, es cierto. Cuando hay que llorar, probablemente son intensos y cuando hay que reír igual. Sí. Pero eso tiene también un lado bueno, ¿no? Puedes desahogar todo lo que tienes, ¿no? Disfrutar también todo lo que se requiere en un momento dado y volver al principio. Definitivamente, te digo, una de las cosas que hace más difícil de la convivencia con actores es que nosotros trabajamos con el lenguaje no verbal. Nosotros sabemos instantáneamente lo que la otra persona no te dice o lo que la otra persona te quiso decir, pero te lo está diciendo con otras palabras. ¿Me entiendes? Y nosotros somos implacables porque entonces no es que entramos en el juego de que, ah, bueno, ya estoy entendiendo. No, sí, a ver, ¿por qué me estás diciendo esto? Que no me estás diciendo. Plantea localmente. Claro, claro. Sí, sí, sí. Entonces, las relaciones son más reales, más intensas, se engarzan emocionalmente. Es más bello, es más emocional. Tú has hecho personajes fundamentales, has podido interpretarlos. Olmedo, por ejemplo, ¿no? Sí, hice una biografía de Olmedo. Un personaje excepcional. ¿Qué lección te deja? ¿Era también emocional Olmedo? Sí, no, mira, todos los personajes que yo interpreto son emocionales, ¿no? Esta fue una película de César Carminiani, ¿no? Que me dio la posibilidad de hacer un Olmedo, un Olmedo viejo, es un Olmedo de 70 años al final de su vida, en Piura, y él crea un encuentro ficticio con Manuela Sáenz. Así es. En Piura, ¿no? En el mar. En el mar. En medio de la playa. Así es. Entonces, tuve la posibilidad de hacer un Olmedo reflexivo, un Olmedo que estaba mirando la vida de la independencia y los procesos de la Constitución española de una manera retrospectiva que fue siempre, fue un alimento muy, muy bello, muy bello. Sí, una gran interpretación, recuerdo perfectamente Olmedo en tu papel y, pero también hiciste el Chulla Romero y Flores, ¿no? El Chulla Romero y Flores fue mi primer gran protagónico en el país después de mi regreso. Y siempre, siempre estaré agradecido por haberme dado la posibilidad de hacer ese papel. Porque, te digo, es un ícono, está en el imaginario colectivo de los ecuatorianos y, sobre todo, de los quiteños. ¿Cómo contribuyó a tu acervo antropológico, sociológico, de entender a la ciudad y a sus habitantes? Mira, muchísimo. Yo creo que el Chulla me dio más a mí que todo lo que yo le pude haber dado al Chulla, porque yo venía de un proceso de estudios en el extranjero, ¿me entiendes? Y fue ni reconectarme con el país, ni reconectarme con las raíces. Y lo descubría también, ¿no? Absolutamente. Pero el Chulla, sobre todo, es un personaje, es un personaje popular que vive una tragedia personal de una manera caricaturesca, de una manera exterior atractiva. No es, no es una careta, ¿sí? Es simplemente, es un personaje trágico en medio de una vida superficial, ¿me entiendes? Eso fue lo que me encantó de ese personaje. Que puede colocarse un palillo de dientes en las afueras de algún restaurante de lujo sin haber comido. Exactamente, exactamente, estuvo delicioso el pavo, así es. Sí, yo recuerdo, claro, en la filmación, ¿sí? Él tenía una sola leva, un solo pantalón, ¿no? Entonces siempre lo ponía debajo del colchón para que estuvieran, claro, para que estuviera planchado al día siguiente. Muy bien, vamos a hacer una pausa, volvemos enseguida, para seguir disfrutando de Pedro Saad, aquí en la Caja de Pandora. No se vayan. No se pierda el siguiente bloque en el que Pedro Saad recordará un capítulo importante de la vida del país en el que él fue protagonista. Bueno, cuando llegue el momento, digamos, de la Guerra de los Cuatro Reales, yo soy vicepresidente de la FESI. ¿De la Federación de Estudiantes Secundarios? Sí, a nivel nacional. Director y actor de teatro, Pedro Saad Vargas, aquí en la Caja de Pandora, en la parte final del programa, en el último bloque, hablábamos de Olmedo, de Chulla, Romero y Flores, pero ha estado mucho en teatro, ¿no? Esa obra, esa comedia muy simpática, pareja abierta. Y la primera aquí, sé que fue Sueños de un seductor en el país. Sueños de un seductor. Esa es a inicios de los 90, cuando vuelves a Ecuador. Dirigida por Juan Carlos Terán, sí. ¿Y vienes ya casado con Irina? Claro. Claro, ¿no? Ya vienes con Paloma, con tu hija. ¿Y cómo es la historia de Irina? Cuéntanos brevemente, ¿dónde se conocen, cómo nace y cómo crece la moto? Bueno, nos conocimos en el instituto. Ella fue compañera mía en el instituto, y ahí empezó la relación, pues. Y de ahí, pues, ya llegamos al Ecuador y todo. ¿Se casan inmediatamente? Al año. Sí, pero es casi inmediato, por supuesto. Entonces, vienes con ella, con tu esposa, actriz, y ella también se involucra muy bien en el mundo del teatro, en nuestro medio, ¿no? Pero montas, entonces, Sueños de un seductor. Sí. Con Juan Carlos Terán. Exactamente. Y esa es una obra taquillera. Fue la obra más taquillera de ese año, realmente es una comedia de Woody Allen, maravillosa, ¿no? Que nos quedó estupenda, estupenda, verdaderamente, ¿no? Lamentablemente no se han conservado, no sé si Juan Carlos conserve todavía algún video. Sé que sí hizo una filmación. También hice Romeo y Julieta, hice el papel de Romeo, ¿no? Yo agarré un teatro que era un cine antiguo y lo convertí en teatro. ¿Eso fue con Irina? No. ¿Quién era Julieta? No, Julieta era Tamara Navas. Ah, Tamara Navas. Sí. Y lo dirigió Christoph Baumann. Ajá, claro. El esposo de ella. Sí, 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 sí. Yo agarré un cine antiguo que era el Fénix y lo convertí en teatro. Era un teatro de 500 butaques y ahí hice varios espectáculos, ¿no? Uno de esos era justamente Romeo y Julieta. Yo recuerdo que, claro, llegaban los colegios, los estudiantes. Yo a veces tenía que salirme por la puerta de atrás porque todas querían conocer a Romeo. Entonces me tenía que fugar para... Muy simpática. Hay muchas experiencias lindas en el teatro. Fantástico. Cuando te perseguían, tú podías decir, yo no soy Romeo. No, pues lo bien yo quería, pues, que me agarren. Ah, sí querías. Claro, pues. Era parte del juego. Salir por la parte... ¡Ven, ahí está, Romeo! Entonces era muy bonito, muy simpático. O sea, el teatro antes y después. Antes y después, sí, claro. Eso ocurre en la vida de los actores. Bueno, tenemos un video adicional que es necesario verlo. Que es el Reales, ¿no? Allí tienes Reales. Reales, veamos de qué se trata ese nombre tan fuerte. Abril del 78, la dictadura militar en ese entonces, impuesta por el triunvirato de Poveda Burbano, Durán Arcentales y Leoro Franco, había decidido incrementar el valor del transporte urbano de un sucre a 1.40. Subía 40 centavos, que eran conocidos cada 10 centavos como los Reales. Se da en un contexto en el cual la sociedad estaba ya cansada y harta de la dictadura. Esta lucha, esta reacción popular es asumida de alguna manera por una red de consejos estudiantiles. En un principio era una grezca estudiantil nada más. Pero luego fue creciendo. Era sorpresivamente creciente. Y la represión fue muy fuerte por parte de la policía. La guerra de los cuatro Reales tiene una importancia fundamental en la historia de las movilizaciones populares en Quito. Pues expresó un punto culminante de la indignación social y popular contra la dictadura. La dictadura hasta llegó a publicar un comunicado declarándonos guerrilla urbana. Es decir, nos declaraban guerrilla urbana. Y a partir de ahí el ejército salió a disparar a las calles. Disparó, hubo varios muertos, se cerraron emisoras, se clausuraron medios, se pusieron bombas en emisoras. Duró aproximadamente este levantamiento popular, las manifestaciones, casi 20 días. Y parecía que podía seguir creciendo más. Ante esta situación la dictadura tuvo que recular y derogar aquella medida. Las muertes y los asesinatos de compañeros es la parte dolorosa, es lo que queda, digamos, en el corazón y en el recuerdo. Creo que la guerra nunca es buena. ¿Me entiendes? Creo que tener como objetivo el matar a otros seres humanos no es lo que debemos pregonar. Muy bien. Entonces, al ubicarnos en la guerra de los cuatro reales, lo que muy bien recoge Francisco Herrera con una crónica brillante que él tiene, pues nos ubicamos en un momento en el cual la juventud en el país en general, en Quito en particular, irrumpe con fuerza frente a fenómenos que afectan muchísimo a la gente más pobre, sobre todo. Recuerdo entonces un graffiti clarísimo que decía, solo tengo un sucre y un sucre pagaré. En esencia era eso, pero sobre todo era una actitud en contra de la dictadura militar. En ese momento, ¿qué papel tú desempeñabas? Mira, cuando llega el momento, digamos, de la guerra de los cuatro reales, yo soy vicepresidente de la FECI. De la Federación de Estudiantes Secundarios del Ecuador. Sí, a nivel nacional. Y realmente... De una fracción, ¿no? Para ser justos con la historia. Sí. Habían dos federaciones. Sí, sí. La nuestra era la que estaba cercana al MIR, por supuesto. Pero te digo, probablemente lo más interesante, fíjate, aparte de mencionar el momento histórico, que seguramente Panchito en el libro que ha escrito lo tiene que haber puesto perfectamente, yo sí quisiera resaltar un momento de estrategia y de táctica militar que me pareció lo más interesante a lo que nosotros decimos. Hechos de registro del libro, así es. Que es que, por lo general, todas las manifestaciones estudiantiles siempre se desarrollaban alrededor del colegio o alrededor de las universidades, paralizábamos ahí las calles, etcétera, etcétera. Pero, sin embargo, nosotros modificamos, cambiamos la estrategia de nuestra acción urbana. Y eso era... Entendimos que era suficiente 10 o 12 alumnos para interrumpir una calle, sobre todo en las calles de Quito, que son muy angostas. Entonces, dividimos a los 400 estudiantes activos que teníamos en grupos de 12 y de 13 personas. ¿Sí? Los llamamos piquetes. Y los pusimos coordinados a interrumpir esta vía, ¿sí? A los 15 minutos interrumpí esta otra, o sea, porque era el tiempo que habíamos calculado que la policía llegaba. Entonces, llegaba aquí, estos abandonaban, pero ya estaban bloqueadas 3, 4 calles más. Entonces, literalmente, nos tomamos la ciudad. Estuvo paralizada durante un mes entero. El juego como el ratón y el gato. Absolutamente. Entonces, yo te digo, eso fue muy creativo desde el punto de vista ya de la estrategia de la lucha estudiantil. ¿Y eso dura cuántos días? ¿20 días? Claro, dura cerca de un mes, pero te digo, nosotros vivíamos eso de una manera festiva, ¿me entiendes? Entonces, nosotros llegábamos a expresar lo que verdaderamente una indignación, una indignación apoyados además por nuestros padres, que eran los que nos tenían que dar los cuatro reales adicionales para pagar el transporte. Había muchos compañeros que llegaban acompañados, yo recuerdo en el Mejía, llegaban acompañados por su papá o por la mamá que a veces iba a vender al mercado. Entonces, llegaba, la mamá dejaba al niño, que estábamos de manifestación en la calle. Llegaba, le daba la bendición al hijo y lo metía ahí, ¿me entiendes? Entonces, era realmente lo vimos de manera festiva hasta que, claro, empezaron, lamentablemente, uno de los primeros muertos fue German. ¿Patricio German? Sí, sí, que estuvo, yo estuve muy cerca de, digamos, al disparo que le dieron a German. Con aquella imagen, ¿no?, que puede recoger un camarógrafo que estuvo prevenido de las manifestaciones y que en realidad ese camarógrafo en ese instante estaba básicamente probando una cámara que su institución, que era el Banco Central, había adquirido. No sabía eso. Claro, él probaba la cámara y logra casualmente registrar el momento en que dispara a este capitán de policía, teniente de policía, y logra impactar esa cápsula en la cabeza de Patricio German. Eso genera mayor incidentes, me imagino. Bueno, sí, mira, esto ocurre ya casi, casi hacia el final de la movilización, ¿no?, pero te digo, es lamentable porque era una muerte absolutamente innecesaria, absolutamente innecesaria, como todas las muertes absolutamente innecesaria. Pero te digo, la legitimidad de la lucha estudiantil, que siempre ha estado presente, ¿sí?, y siempre habrá que defenderla, porque la rebeldía juvenil, ¿sí?, es explosiva y es explosiva muchas veces de una manera no muy consciente, porque todo el mundo dice, sí, pues que los muchachos no tienen mucha conciencia sobre lo que están. En parte es cierto. Nosotros sabíamos que estábamos luchando contra los cuatro reales, ¿me entiendes?, pero intuíamos que había una lucha más profunda detrás de eso, y ahí es en donde las instituciones políticas deben realmente dar, digamos, formación. Una lucha donde se mezcla también la visión generacional, pero también una posición política, frente a un régimen dictatorial con el que se vivía. Y que todo eso desemboca después en el Faro Vive, por supuesto. Muy bien, estamos llegando a la parte final del programa, querido Pedro, el tiempo pasó volando. Sí, sí, sí. Creo que necesitamos otros capítulos de Pedro Sapa para seguir hablando de tu vida y de lo que has tenido hasta hoy. Claro, pero te digo, lo que me ha tocado, eso de escuchar que hablen de uno, es algo fuerte, es fuerte. Bueno, la caja busca eso, conocer al ser humano detrás de los telones. A ti te conocemos enfrente de los telones. Y con esto hemos procurado también conocer el mundo interior. De este nuestro invitado ya en el 2014, un año en que reiteramos, debe ser el mejor para todos y todas. Depende de cada uno de nosotros, de cómo arrimemos el hombro y de cómo querramos construir el país que necesitamos todos y todas. Un gran abrazo, que pasen muy bien. No olviden de escribirnos. Es muy importante para nosotros sus comentarios. De ese modo, hacemos la televisión pública. Hasta pronto, pasen bien. Felicitaciones a todos los que realizan la caja de Pandora. Siempre nos presentan personajes de altura. Cuánta alegría, Francisco Maldonado. Un abrazo. Éxitos. Emanuel Kahn. Emanuel Kahn. Emanuel Kahn. Emanuel Kahn.